El jefe de Estado boliviano Luis Arce realizó su intervención en el 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza en su sede en Nueva York, Estados Unidos. Poniendo a Bolivia como ejemplo ante el mundo, el presidente Arce arremetió contra Estados Unidos y recalcó que no permitirá las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. No nos cabe duda de que la democracia y los derechos humanos son dos hermanas inseparables. El Estado Plinacional de Bolivia ha experimentado en carne propia que cuando se quebranta la democracia también se desmoronan las bases para el ejercicio de los derechos humanos. Luego de la recuperación de la democracia del 2020, gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo boliviano, volvimos a la senda trazada por nuestra revolución democrática y cultural de dignidad y soberanía. Retomamos la construcción de nuestro Estado Plinacional y la consolidación de nuestro modelo económico social comunitario productivo. Un modelo económico soberano en el que no aceptamos ni aceptaremos imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Nuestro modelo económico responde a nuestra realidad política, económica, social y cultural y está basado en un rol activo del Estado en la economía, en la nacionalización de nuestros recursos naturales estratégicos, la articulación de todas las formas de organización económica, el fortalecimiento de la inversión pública, la industrialización con sustitución de importaciones, la dinamización del mercado interno, la diversificación productiva, la seguridad con soberanía alimentaria, la redistribución de los ingresos, la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Es decir, un crecimiento económico con justicia social bajo el horizonte político civilizatorio del vivir bien que emerge desde nuestras raíces indígenas originarias. Estas políticas responsables y soberanas nos han permitido retomar el camino de la estabilidad y el crecimiento económico con redistribución de los ingresos. Al primer trimestre de este año, la actividad económica registró un crecimiento del 4% impulsado por la demanda interna, con una inflación de 1,6% al mes de agosto. Nos constituimos en la economía con la inflación más baja de la región y una de las menores en el mundo, frente a tasas de inflación de varios países que a 12 meses ya superan los dos dígitos. En el ámbito social, en el segundo trimestre de 2022, Bolivia registró la tasa más baja de desempleo de la región, con 4,5%, y organismos internacionales como la Cepal nos sitúa como el país que reducirá en mayor medida la pobreza en 2022, mientras que otros países incluso sufrirán incrementos. Arce además defendió la industrialización del litio boliviano y advirtió que las reservas del denominado triángulo del litio conformado por Bolivia, Chile y Argentina se encuentran en la mira de los Estados Unidos. Nuestro país posee las mayores reservas de litio en el mundo y asumimos esto con mucha responsabilidad, especialmente al momento de implementar acciones para su industrialización, garantizando que su utilización sirva para el beneficio de la humanidad como el espiral fundamental de la transición justa global a un futuro bajo en emisiones y respetando a la madre tierra. Queremos que nuestras reservas de litio no sigan el camino de otros recursos naturales que, en las condiciones del colonialismo y el desarrollo capitalista, solo sirvieron para aumentar la riqueza de unos cuantos y provocar el hambre de los pueblos. En este sentido, ratificamos la soberanía sobre nuestros recursos naturales como el litio, su industrialización, el beneficio orientado hacia el beneficio de los pueblos, no de transnacionales ni de un pequeño grupo privilegiado, y la apropiación soberana del excedente económico para ser redistribuido, especialmente entre la población de menores ingresos. Asimismo, rechazamos todo tipo de injerencias y afanes de desestabilización de la democracia en nuestro país con el afán de controlar el litio. Según lo manifestado por la comandante del Comando Sur de Estados Unidos hace un par de meses, el llamado Triángulo de Litio, ubicado en América del Sur, conformado por Bolivia, Argentina y Chile, se encuentra en la mira de los Estados Unidos. Naciones Unidas debe tomar medidas contra todos aquellos países que no respeten la soberanía y la no injerencia y que enfrentan a los pueblos por el control de los recursos naturales estratégicos. No somos fichas de tableros de ajedrez, somos pueblos que trabajan día a día para salir adelante y tenemos todo el derecho de decidir sobre nuestros recursos naturales. También Luizar se abogó para que se desarrollen mecanismos internacionales para dar un trato preferencial a los países sin litoral, haciendo clara referencia al conflicto con Chile, donde fue enfático al indicar que Bolivia es un país que nació con mar. Todos los estados mediterráneos o enclaustrados enfrentamos graves dificultades en su acceso al mar y el aprovechamiento de sus recursos, tomando en cuenta que los espacios marinos se constituyen en zonas de gran potencialidad para el desarrollo de los países, en especial en los países en desarrollo. Todos los países tenemos el derecho a acceder y utilizar el espacio oceánico y los recursos marítimos tal y como lo señala la misma convención sobre el derecho del mar. Debemos asegurar la distribución justa de derechos y responsabilidades respecto a la riqueza marina, ya que juega un papel decisivo para el futuro de los pueblos del mundo. El mar es un derecho de los pueblos, por lo tanto nadie debe estar privado de su disfrute y aprovechamiento para su desarrollo. Asimismo, guiados por la equidad, la no discriminación, la solidaridad internacional, la justicia social como principios para corregir los desequilibrios y las injusticias globales, consideramos importante fortalecer los mecanismos internacionales para un trato preferencial a los estados que se encuentran privados de no tener costa al mar y por lo tanto una grave desventaja geográfica en el aprovechamiento de los recursos marinos. Está demostrado que los países sin litoral somos doblemente afectados, tenemos costos más altos en las importaciones de productos y nuestro desarrollo se ve obstaculizado. A este respecto, debemos recordar a la comunidad internacional que mi país, Bolivia, nació colmar. Sin embargo, en la actualidad es un país enclaustrado, obligado por las circunstancias del pasado a enfrentar múltiples barreras para el transporte, comunicación y comercio. Esperamos que más temprano que tarde el diálogo y la diplomacia puedan triunfar para reparar las injusticias de una guerra impulsada por intereses capitalistas y construir así un mejor futuro entre pueblos hermanos. Sobre la lucha antidrogas, Arce destacó que Bolivia adoptó una política soberana de lucha contra el narcotráfico con importantes resultados y cuestionó que Estados Unidos incorporó a Bolivia en la lista de los principales países de tránsito de droga, además de afirmar que la guerra contra las drogas de Estados Unidos ha fracasado y necesita un cambio en sus políticas. La guerra internacional contra las drogas criminaliza y genera sanciones unilaterales contra países del sur, pero blinda el lavado de activos, facilita el tráfico de drogas y otros delitos conexos en los países del norte. Eso ya no puede seguir así. Con un balance positivo en la lucha contra el narcotráfico, Bolivia defiende su modelo y por eso asumimos que es el momento de trabajar juntos con Perú y Colombia y con otros países afectados por el tránsito de drogas. En la regionalización de la lucha contra el narcotráfico bajo un enfoque integral que sea menos militarizado y más económicamente social. Luego debemos trabajar desde Naciones Unidas un mecanismo para evaluar sus resultados no sólo a los países del sur sino a los del norte del que uno de sus integrantes certifica unilateralmente el combate a las drogas. Sin embargo, queda claro que la guerra contra las drogas, principalmente aquella desatada por Estados Unidos, ha fracasado y por tanto existe una imperiosa necesidad de que este país efectúe un análisis profundo sobre el cambio de su política. En total el presidente Luis Arce planteó 14 propuestas en la 77ª sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas que son las siguientes. Declarar al mundo como zona de paz. Sustituir la fabricación de armas de destrucción masiva por una justa compensación a los pobres del mundo. Contra la mercantilización de la salud, sistemas universales de salud. Un programa global de soberanía alimentaria en armonía con la madre tierra. Reconstruir las capacidades productivas y económicas de los países de la periferia golpeados por la irrefrenable lógica concentradora del capital. La crisis climática que requiere responsabilidad, solidaridad, armonía entre los seres humanos y la naturaleza y no usura. La industrialización del litio para beneficio de los pueblos y pilar fundamental para la transición energética. De la nacionalización a la regionalización de la lucha contra el narcotráfico. Fortalecer los mecanismos internacionales para un trato preferencial para los países sin litoral. Ampliar nuestra visión restringida de derechos humanos y democracia. Solidaridad intergeneracional. Declarar el decenio de la despatriarcalización para luchar contra toda forma de violencia hacia las mujeres y niñas. Y por último garantizar la plena vigencia de la carta de la ONU y el principio del multilateralismo.